Está donde los sueños y las memorias se encuentran, es el Museito de Adarcid. Bienvenidos, bienvenidas a la primera edición del Museito de Adarcid. En esta sección le dedicaremos un sentido y merecido dossier a las piezas que conforman la colección privada de Adarcid, ahondando en sus historias y, por qué no, dejándonos llevar por las anécdotas que estos ídolos de material poco ecológico revivan en nuestra mente. Para inaugurar el segmento he decidido mostrarles unas figuras un tanto olvidadas, o quizás menos preciadas, que estuvieron muy presentes en las góndolas de los ya extintos todo por dos pesos durante mediados o fines de los 90. Una era conocida popularmente y con atinada ironía como la fiesta menemista. Las figuritas en cuestión forman parte de lo que se conoce como knock-off o pateados, como nos gusta llamarlos en este canal. Y hace referencia a productos con un diseño sospechosamente similar a otro producto que esté pasando por un momento de popularidad, destinados quizás a ser comprados por accidente. Aunque aquí formamos parte de la ola que aprecia a los pateados por su propio brillo, siendo que algunos poseen diseños ciertamente interesantes. En esta ocasión estamos ante la presencia de las Magic Angels de la queridísima marca Chapmei. La colección se compone de tres figuritas de casi 10 centímetros de alto, claramente inspiradas por la franquicia Sailor Moon, creada por la dibujante de historieta japonesa Naoko Takeuchi, y que fue furor en los años 90. El concepto de esta colección es similar, aunque se ha visto reducido el número de integrantes del grupo y venía en varias presentaciones, una práctica clásica de la gente de Chapmei. Como se puede apreciar, las Magic Angels poseen atuendos de estética militar, aunque lejos de formar parte de un escuadrón de la marina como las Sailor Scouts, nuestras liliputienses musas tienen un diseño que se asemeja más al de los atuendos de caballería. El detalle de las esculturas está a la altura de todo a lo que nos tiene acostumbrados la marca Chapmei en esta etapa de su existencia, cuando su material predilecto para fabricar figuras era una goma dura de gran resistencia. La marca solo la podemos constatar acudiendo a nuestra memoria, puesto que el sello característico al que uno acude para intentar averiguar la identidad de sus figuritas, tan solo indica que fue fabricado en China, llamativamente acompañados por símbolos aparentemente aleatorios, pero que seguramente su función era la de identificar a cada una de las figuras. Es mi sospecha que las tres figuras pudieron haber sido modeladas en base a un modelo matriz, al que luego se le agregó tres variedades de cabellos, poses y algún que otro detalle mínimo en la vestimenta, puesto que los tamaños, la forma del rostro y los trajes tienen similitudes de exactitud milimétrica. Las Magic Angels, como dijimos, eran tres, y debemos elogiar la elección de sus paletas de colores, que delatan una cómoda relación con los conceptos de teoría de color. Comenzamos con la rubia, con su brazo firmemente a un costado, como deteniendo algo, su traje de color azul y celeste, con detalles en oro puro de menos 18 quilates, y un sombrerito bordó. Lamentablemente, el ejemplar que poseo presenta numerosas manchas de suciedad que no he podido limpiar del todo. Y no solo eso, sino que también notamos rastros de sadismo por parte de dueños pretéritos, al encontrar marcas de cortes hechos con cúter en las piernas. La Morocha, quizás quien posea el diseño más naif, presenta una combinación de color rojo y rosa con detalles en amarillo, y en lugar de un sombrero, posee dos colitas de caballo, que le dan ese aspecto más juvenil y algarábico. La intención de su pose es indescifrable. Y por último, la de pelo negro, con su traje blanco y bordó con detalles azules, también posee un sombrerito y pequeños toques con tinta de oro puro de menos 18 quilates, y es la única que posee un cetro mágico, el cual lamentablemente en este ejemplar se ha partido. Quiero tomarme un pequeño lapso para hacerles apreciar el detalle del esculpido de sus cabelleras. Realizado por lo más fino de la mano de obra china. Lamentablemente no poseo la parafernalia con la que solían venir estas figuritas, y debo admitir que tampoco me interesa tenerlas. Aunque también es cierto que estar en presencia de esas variadas falsas joyas provoca una sensación singular en el espectador. Lo que sí quisiera conseguir son los cartones de los blisters, con diseños hechos a mano que rebosan de belleza. Y vos, ¿recordás estas figuritas, o incluso llegaron a formar parte de tu colección? Quisiera que me dejes tus pensamientos en la caja de comentarios, y si te gustan los videos que hacemos, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para enterarte de nuevos videos o transmisiones en vivo. Si nos querés hacer el aguante, compartí el canal con tus amigos y amigas entusiatas del coleccionismo, y si tenés la posibilidad, podés ofrecernos tu ayuda económica mediante la Cafecito App, o donarnos a algún que otro coleccionable. También te invito a que nos sigas en Instagram, donde mostramos cosas que no tienen suficiente fuerza como para dedicarle un video, y donde podemos estar en contacto por mensajes privados. Eso fue todo, y espero que les haya gustado. Hasta la próxima.